Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Tissutejidos. Este es el video que siempre subimos en Navidad, aunque ahora lo estamos haciendo un poco tarde. Tuvimos una serie de contratiempos y no nos fue posible subirlo. Tuvimos un incidente bastante fuerte. Gente mala, que acostumbra vivir de lo ajeno, tenemos una casa en un fraccionamiento y pues como no la habitábamos, pues la agarramos como es una especie de bodega. Ahí mi hija pues guardaba todo su material de trabajo, porque ella se dedica a poner mesas de dulce, a hacer tarjetas, invitaciones, etc. Todo su material estaba en esa casa. Los adornos del 15 de septiembre, que aquí en México celebramos el 15 de septiembre. Toda la cerámica que pintamos durante muchísimos años también estaba ahí para Halloween. Y el árbol de Navidad, que ustedes año con año veían cuando grabábamos el 24 de diciembre los mensajes de Navidad. Pues gente mala, se metió a la casa, abrió, se llevó todo. Y cuando digo todo es todo. Y nos dejaron sin árbol de Navidad. Bueno, de mi hija el árbol de Navidad, sus esferas, luces, el tren que veían alrededor del árbol, su colección de... De este... ¿Cómo se llaman estos? Ya se me olvidó. Bueno, su colección de cascanueces. Muchos, muchos. Que a lo mejor en algún video los vieron enormes de cerámica, de madera, muchos que veré el letrajo de Francia, bueno, etc. La dejaron sin nada, por eso es que ven que ahora no hay absolutamente nada de Navidad. Nos dejaron un mantel y dos tazas, porque hasta las vajillas se llevaron. Esto que ven ustedes aquí, ella lo tenía aquí en su casa. Entonces se metieron a la casa, pero no conforme con eso. Cambiaron la chapa y se apoderaron de la casa. Esa es la razón por la que ustedes ahora no ven un ambiente de Navidad. Amén de que desde que Bérez se fue, se nos vinieron muchas cosas. Desde hace cuatro meses, pues hemos tenido muchos contratiempos. Hemos fallado en los videos también porque la computadora empezó a fallar. Y bueno, pero estamos aquí. Algo que no nos pueden robar es la unión familiar, el amor que tenemos como familia, la salud que nos dejaron y que esa nunca nos las podrán quitar, que solo Dios nos las puede quitar y ni él, ¿verdad? Porque nosotros decidimos si queremos estar sanos o enfermarnos. Y bueno, tenemos esa unión familiar aún. Y nos pasamos una Navidad muy bonita, muy bonita en unión familiar. Por los contratiempos que hemos tenido, pues no estuvimos todos juntos, pero pudimos estar mi hija Mindred y yo. Y seguimos aquí, seguimos de pie y con muchas ganas de emprender este nuevo año. Con mucha ilusión, con muchísimas ganas de trabajar y reponer pronto todo lo que nos robaron. Y la casa, pues Dios dirá, no me queda más que enviarles bendiciones a esas personas y que les aproveche todo lo que le quitaron a mi hija porque, pues le quitaron todo del material de trabajo, todos los muebles, muebles muy grandes de madera que ella tenía, muchas cosas, pero le dejaron manos, le dejaron salud y como les digo, nos dejaron el amor, que eso es lo más importante. Y bueno, este video lo estamos haciendo para enviarles a todos y cada uno de ustedes muchísimas felicidades. No pudimos desearles a tiempo una Navidad para quienes lo festejan, una feliz Navidad, pero para todos les enviamos de veras los mejores deseos para este nuevo año 2023. Que pongan mucho, mucho esfuerzo, que cumplan todos sus deseos, que se llenen de amor, de mucha paz, que convivan, valoren a sus familiares porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y nosotros que hemos pasado situaciones bastante fuertes, que ustedes verán los videos y como dice mi coach, dentro de casa está lloviendo, bueno, está granizando y ustedes pues obviamente no se dan cuenta en los videos que estamos subiendo. Lo hacemos con muchísimo cariño y con mucha alegría, con mucho gusto de seguirles subiendo todos los videos y que sigan aprendiendo. Tenemos nuevos proyectos, vamos a hacer muchas cosas como caminos de mesa, ya les había dicho que era hacer un juego de baño y enseñarles nuevas puntadas. Y muchas cosas que tenemos en mente todavía para seguir adelante y tenemos tisú para rato, para mucho rato. Mientras tenga salud, tengamos manos, vista, seguiremos adelante. Yo les deseo de todo corazón que tengan un año lleno, lleno de alegría, de abundancia económica, de salud, de amor. Todo el equipo de tisú les envía un fuerte abrazo, aun cuando les digo no pueden estar ellos aquí. Pero, pues, aquí estamos de pie. Aquí estamos de pie y le doy muchas gracias a Dios de que aún tengo salud y que toda mi familia tiene salud. Bueno, con excepción de mi yerno que está todavía mal. Regular, o sea, no está del todo mal, pero ando un poquitín mal. Y, pues, seguimos adelante, chicas y chicos. Les digo, me estoy tomando un rico café en estas porque nada más nos dejaron dos tazas que no empacaron en la caja y se las llevaron para allá. Entonces, tenemos una taza aquí de Navidad. Y, pues, anoche nosotras partimos la rosca y me salió el niño. Y, entonces, ahora, pues, me toca hacer los tamales para el 2 de febrero. Y el 3 de febrero, que es cumpleaños de bere, pues, seguiremos comiendo tamales en honor de ella porque tampoco voy a estar aquí. Y, bien, chicos y chicas, les repito. Quiero enviarles un fuerte abrazo en nombre del equipo de tisú y agradecerles el que hayan estado conmigo este 2022 que con jalones y estirones sacamos el año y también con mucho gusto. Ya todo quedó en lo material y así va a seguir en eso, en lo material. Se nos irá quitando el sentimiento de esa pérdida que, pues, como dice mi hija, me duelen las cosas de trabajo pero me duele más mi colección de cascanueces, mi árbol que durante muchísimos años fueron haciendo ellos esta colección. Y, pues, hoy no está, pero seguimos con mucho ánimo para recuperarlo. Les envío, de veras, de todo corazón un fuerte abrazo. Muchos, 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 muchos besos y mi agradecimiento sincero por estar con nosotros este 2022 y porque seguiremos aquí en el 2023. Los espero en los siguientes videos. Vamos a sacar nuevos proyectos, vamos a trabajar cosas muy bonitas. Y, pues, seguir adelante. Seguir adelante mientras haya vida y salud. Hay muchas cosas todavía por hacer. Les envío muchos abrazos, muchísimos besos, cuídense mucho, muchas bendiciones y los veo en el siguiente video. Chao. ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo! ¡Vamos con todo, claro! Un fuerte abrazo, aun cuando les digo, no pueden estar ellos aquí. Pero... ¡Vámonos con todo, claro! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.